Tanto Luma como la autoridad aseguran que podrían cumplir con el plazo de 24 horas para conectar a la mayoría de los abonados, pero ya han pasado muchas horas más. Esta tarde no se sabía exactamente dónde se establecería el servicio, pero serían sectores a través de toda la isla. Esperamos que en algún momento en la noche de hoy, antes que concluya la noche, podamos tener ya un millón de abonados conectados al sistema, sujeto a que se pueda hacer de una manera segura para el sistema, segura para los empleados y segura para el pueblo. Lo que tampoco se sabe con certeza es cuando se reestablecerá el servicio en su totalidad, algo que dependerá de los trabajos en Costa Sur, un proceso complejo y cuyo progreso se ve afectado por la fragilidad del sistema. ¿Dentro de 24 horas todo el país debe tener Luma? No, esa no es la contestación que estoy ofreciendo, sino que la producción de energía de esas centrales pudiera integrarse a la red una vez los trabajos que se están realizando de rearreglo de líneas por parte de Luma estén concluidos y los esquemas de protección que también están revisando también estén disponibles. Para el proceso de renovar el sistema energético, la empresa asegura que presentó 180 proyectos que ya fueron aprobados por FEMA, pero la agencia federal comunicó que solo ha recibido cinco proyectos y ha aprobado uno. Continúo a trabajar muy cerca con ellos para asegurar que el proceso va a ser mejor como se construyó y construyó estos proyectos federally fundados. No cambios se van a hacer, no other requests para acelerar el proceso. Siempre hay espacio para mejorar. El sistema de transmisión y distribución de energía quedó seriamente lastimado con los pasos de los huracanes Irma y María y al aproximarse una nueva temporada más activa de huracanes, tanto la autoridad como Luma aseguran estar preparados. Decirle de mi parte que el sistema eléctrico de Puerto Rico está preparado para recibir un embate de un huracán categoría 5 como el de María y que aquí no va a suceder nada, pues eso no sería responsable de mi parte. La realidad es que nos vamos a afectar, que se va a afectar el servicio, que se va a interrumpir el servicio a los clientes y que vamos a requerir de tiempo y esperamos que no similar a lo que ocurrió en aquellos eventos porque en los almacenes tenemos más piezas de repuesto, en adición tenemos ya contratos con compañías para asistirnos en caso de una emergencia extrema. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.